Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si habéis actualizado iOS 18 y notáis que la batería de vuestro iPhone se esfuma más rápido que antes, no os preocupéis. En el vídeo de hoy os voy a mostrar una serie de ajustes y trucos que os ayudarán a reducir el consumo y a exprimir al máximo la autonomía de vuestro dispositivo. Algunos de estos ajustes son específicos de iOS 18, aprovechando las nuevas funciones del sistema, pero otros ya estaban presentes en versiones anteriores. Así que, aunque no hayáis actualizado todavía, seguramente podéis aplicar algunos de estos consejos para mejorar la duración de la batería. Con iOS 18, Apple nos da más control que nunca sobre el centro de control, permitiendo personalizar qué accesos rápidos queremos tener a mano. Esto es clave cuando hablamos de ahorrar batería, ya que algunos ajustes que influyen directamente en el consumo energético pueden estar a un solo toque de distancia. Os recomiendo añadir los siguientes controles a vuestro centro de control. Brillo, ¿vale? Este es el control más importante. Ajustar el brillo manualmente es fundamental y reducirlo al mínimo que os resulte cómodo puede marcar una gran diferencia en la duración de la batería. Luego, por otro lado, Wi-Fi y datos móviles, que son igual de esenciales. Con iOS 18.1 tenemos controles independientes para ambos, lo que nos permite activarlos o desactivarlos rápidamente fuera del módulo que agrupa todas las conexiones. Esto es muy útil para ahorrar batería al entrar o salir de casa, evitando que el iPhone busque redes constantemente. Modo avión. Y es que no puede faltar este control. Si estáis en una zona con poca cobertura, activarlo evita que el iPhone se esfuerce en buscar señal reduciendo el consumo y previniendo el sobrecalentamiento. El modo de bajo consumo es otro imprescindible. Este modo es un salvavidas cuando la batería está en las últimas, reduciendo el rendimiento del procesador, la actividad en segundo plano y controlando el brillo para que podáis llegar a casa con algo de energía. Y para terminar, el modo oscuro. Este también influye en el consumo de batería, aunque de una forma particular que os explicaré en el siguiente punto. Siguiendo con lo que os mencionaba sobre el modo oscuro, este ajuste no solo es estéticamente más agradable, sino que también tiene un impacto positivo en el consumo de batería, especialmente si tenéis un iPhone con pantalla OLED. Las pantallas OLED funcionan de manera diferente a las LCD, ya que cada píxel se ilumina de forma independiente. Esto significa que cuando utilizamos un fondo de pantalla oscuro o activamos el modo oscuro, los píxeles que representan el negro se apagan completamente, reduciendo así el consumo de energía. Para aprovechar al máximo esta ventaja, no solo activéis el modo oscuro, sino que también os recomiendo elegir fondos de pantalla con áreas oscuras. De esta manera estaréis optimizando aún más el uso de la batería, sobre todo si vuestro iPhone tiene una pantalla OLED. Cuanto más negro haya en pantalla, menos energía consumirá. Es una pequeña mejora que a lo largo del día puede marcar la diferencia en esos momentos donde el porcentaje de batería empieza a preocupar. Uno de los ajustes clave que podéis revisar para mejorar la duración de batería está en las opciones de datos móviles de vuestro iPhone. Dentro del apartado de voz y datos, mi consejo es que, a menos que tengáis una cobertura 5G excelente en vuestra zona, activéis siempre 4G como prioridad. El motivo es simple y es que el 5G consume bastante más batería que el 4G. Incluso Apple lo menciona en letra pequeña debajo de este ajuste, avisando que la red 5G puede tener un mayor impacto en el consumo de batería. Así que, si hacéis un test de velocidad y no veis una diferencia significativa entre ambas redes en vuestra área, es mejor optar por 4G, ya que os ofrecerá prácticamente la misma experiencia en términos de velocidad, pero con mucho menos consumo energético. Personalmente, yo siempre utilizo 4G y os puedo decir que la diferencia en la autonomía del iPhone es notable. Así que, salvo que realmente necesitéis esa velocidad extra que os pueda proporcionar el 5G, os recomiendo que lo desactivéis para ahorrar batería en vuestro día a día. Con iOS 18, Apple ha introducido dos nuevas funciones en el apartado de accesibilidad, llamada atajos de voz y seguimiento ocular. Estas opciones permiten controlar el iPhone utilizando solo la voz sin necesidad de tocar la pantalla, o con los ojos mirando simplemente aquellas regiones que queremos seleccionar. Y a ver, aunque puedan ser funciones muy útiles en determinadas situaciones, si estáis buscando ahorrar batería, mi consejo es desactivarlas. El motivo es que para que estas funciones funcionen, el micrófono y la cámara del iPhone deben estar siempre encendidos y escuchando o viendo en segundo plano, lo que inevitablemente incrementa el consumo de batería de forma considerable. Si no necesitéis usar estas funciones constantemente, es mejor mantenerlas desactivadas, ya que iOS lo tiene así por defecto. Si bien pueden resultar muy prácticas para algunas personas, aquellos que estéis buscando mejorar la autonomía de vuestro iPhone probablemente notaréis una gran diferencia al dejarlas desactivadas. Un ajuste que a menudo pasa desapercibido, pero que puede tener un impacto considerable en la duración de la batería, es el uso de iCloud Drive con datos móviles. De forma predeterminada, iCloud Drive puede utilizar los datos móviles para sincronizar archivos, lo que supone un consumo de batería significativo, especialmente si tenéis muchos archivos grandes que se estén actualizando sincronizando de forma constante. Mi recomendación es que desactivéis esta opción en los ajustes de datos móviles, limitando así la sincronización de iCloud Drive a cuando estéis conectados a una red wifi. Esto no solo reducirá el uso de batería, sino también el consumo de datos móviles, lo cual es particularmente útil si tenéis un plan de datos limitado. Activar esta restricción hará que la sincronización de archivos en segundo plano se realice únicamente cuando estéis conectados a una red wifi, que es lo más óptimo para mantener la autonomía de vuestro iPhone bajo control. Apple Maps nos permite descargar mapas para utilizarlos sin conexión, lo que supone un gran ahorro tanto en batería como en datos móviles. Cuando utilizamos los mapas sin conexión, el iPhone no necesita estar constantemente descargando datos de ubicación o rutas, lo que reduce considerablemente el trabajo en segundo plano del dispositivo y por lo tanto el consumo de energía. Esto es especialmente útil si vais a viajar o moveros por zonas con poca cobertura o acceso a internet, ya que tendréis el mapa listo para usar sin necesidad de que el iPhone esté descargando información en tiempo real. Para activar esta función solo tenéis que descargar el área que os interese desde los ajustes de Apple Maps y podréis navegar sin agotar vuestra batería ni vuestros datos móviles. Otro ajuste importante que puede ayudar a mejorar la duración de la batería es revisar qué aplicaciones tienen acceso a vuestra ubicación. Muchas apps solicitan permisos para utilizar la localización incluso si no la necesitan para su funcionamiento principal. Esto genera que el iPhone esté activando continuamente los servicios de localización, lo que pueda agotar la batería más rápidamente. Mi recomendación es que os vayáis a los ajustes de privacidad y reviséis las ubicaciones que tienen acceso a vuestra ubicación. Allí podréis configurar las opciones para que solo las apps que realmente lo necesiten tengan acceso, como por ejemplo las apps de navegación o de clima, mientras que aquellas que no requieren de esa información, como redes sociales o aplicaciones de compras, se les puede restringir el uso de esta localización. En muchos casos es mejor seleccionar la opción de solo mientras se usa la app en lugar de permitir acceso a la ubicación en todo momento. Esto reducirá el consumo de batería y evitará que el iPhone esté constantemente rastreando vuestra ubicación sin necesidad. Las notificaciones constantes de aplicaciones pueden ser una de las causas más comunes de consumo innecesario de batería. Cada vez que recibes una notificación, tu iPhone enciende la pantalla, vibra y suena y activa también procesos en segundo plano, lo que incrementa el uso de energía. Mi consejo es que reviséis la configuración de notificaciones y desactivéis las notificaciones para las aplicaciones que no son esenciales. Para hacerlo, simplemente edita los ajustes de notificaciones y seleccionar qué apps realmente necesitan notificaros de forma inmediata. Es probable que descubráis que muchas apps os envían notificaciones que no aportan nada importante, como por ejemplo aplicaciones de juegos o redes sociales que no usáis con frecuencia. Limitar las notificaciones solo a las aplicaciones más importantes os permitirá ahorrar batería y también reducir distracciones a lo largo del día. La respuesta áptica, es decir, esas vibraciones que sentís cuando recibís una llamada o al interactuar con el sistema puede parecer algo insignificante, pero consume batería cada vez que se activa. Si queréis optimizar el consumo de energía, os recomiendo que consideréis desactivar la respuesta áptica por completo o al menos configurarla para que solo se active cuando el iPhone esté en modo silencioso. Esto se puede hacer fácilmente desde los ajustes de sonido y vibraciones y es una excelente forma de reducir el uso de batería, sobre todo si sois de los que recibís muchas llamadas o notificaciones durante el día. Al desactivar las vibraciones cuando el teléfono no está en el modo silencioso, podréis hacer que la batería dure un poco más. Además, un poco más abajo en este mismo menú encontraréis la opción de desactivar la vibración al pulsar el teclado, otro ajuste que puede parecer pequeño pero que también contribuye al consumo de batería si está activado todo el tiempo. La función de pantalla siempre activa es una de las características más llamativas en los iPhone con pantalla OLED, pero también es un pequeño ladrón de batería, especialmente si tienes un fondo de pantalla visible en todo momento. Aunque esta función es útil para ver la hora o notificaciones sin tocar el iPhone, el hecho de tener un fondo de pantalla activo puede aumentar considerablemente el consumo de energía. Yo recomiendo desactivar el fondo de pantalla en la pantalla siempre activa o incluso apagar completamente la función si no la necesitéis. Cuando esta función debutó hace ya un par de años o tres, hice mis cálculos y descubrí que desactivarla puede ahorrar aproximadamente un 10% de batería al día, lo cual es bastante significativo si te cuesta llegar al final del día sin cargar. Y vamos con un bonus o un ajuste extra, y es que una de las configuraciones que más batería puede consumir sin que te des cuenta son las actualizaciones en segundo plano de las apps. Esta función permite que las aplicaciones actualicen su contenido incluso cuando no las estéis utilizando activamente, lo que supone un gasto continuo de energía y datos móviles. Mi consejo es que desactives las actualizaciones en segundo plano para reducir el consumo de batería. Al hacer esto, las apps solo se actualizarán cuando las abras, lo que también contribuye a ahorrar datos móviles. Y no te preocupes, desactivar esta función no afecta al rendimiento de las apps, simplemente cargan su contenido cuando las usas, en lugar de estar siempre activas en segundo plano. Yo personalmente llevo años con esta opción desactivada y no he tenido ningún problema. Es un ajuste fácil que a la larga te permitirá estirar más la batería a lo largo del día. Y con eso amigos hemos llegado al final del vídeo. Espero que estos ajustes os hayan sido útiles para mejorar la duración de batería de vuestro iPhone con iOS 18. Ya sabéis que pequeños cambios como estos pueden marcar una gran diferencia al final del día. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, no olvidéis darle al like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y como siempre, dejadme en los comentarios si tenéis algún truco o algún consejo para ahorrar batería. Por aquí os dejo otros vídeos de interés que os pueden resultar útiles si os habéis quedado con ganas de más. Nos vemos en un próximo vídeo porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!